Espero estés teniendo un feliz y bendecido día. Te queremos dar la bienvenida a esta sesión de 30 minutos donde vamos a mover todo nuestro cuerpo sin parar. Vamos a ir al ritmo de la música, pero te puedes tomar las pausas que consideres necesarias. Lo más importante es que siempre escuches a tu cuerpo. Recuerda tener hidratación cerca de ti. Las únicas condiciones en esta rutina es que des lo mejor de ti y que lo disfrutes. El ejercicio es salud, es bienestar, es energía. Si me deseas apoyar, no olvides compartir esta rutina y suscribirte al canal para que nos veamos en la próxima. Vamos a iniciar con nuestro primer ejercicio, con esa caminata suave al ritmo de la música. Vamos, mantén el ritmo y mantén todos los 30 segundos este movimiento. Vamos. Vamos a seguir al ritmo de la música, pero esta vez vamos a exagerar el movimiento como si estuviéramos marchando. Levanta las rodillas, mueve todo tu cuerpo, mueve todos tus brazos. Vamos, qué bendición estar vivos. Vamos a movernos ahora de lado a lado. Toca tu pierna y sigue el ritmo de la música. Vamos, tú puedes. El ritmo que llevamos, pero vamos a empezar a subir las piernas. Mueve las piernas, mueve todo tu cuerpo, siente como todo tu cuerpo empieza a subir la temperatura. Vamos, 22 segundos más. No te detienes y allí donde estás, lanza bien esa pierna hacia adelante. Fuerte, 26 segundos. Vamos ahora de lado a lado, pero esta vez hacia afuera. Saca una pierna, saca la otra y mantén el ritmo. Mueve todo tu tronco, todo tu cuerpo. Eso, eso. Y seguimos con el mismo movimiento, pero ahora mandamos bien esos puños. Se exagera ese movimiento y manda esos puños hacia afuera, coordinando con el movimiento de tus piernas. Seguimos con el mismo patrón de movimiento, pero esta vez vamos con esas manos hacia arriba. Manda esa mano hacia arriba, muévete. Música Eso, eso. Y manteniéndolo allí, vamos a pasar a ese jumping jack sin impacto. Moviendo los brazos fuerte, exagerando ese movimiento hacia arriba. Vamos, lo tienes. Música No te rindes, no te rindes. Y ahora pasamos a mover nuestras piernas una a una. Vamos. Música Espectacular. Y pasamos a mantener nuestros brazos arriba. Mantén esa tensión allí en los brazos. Música Eso, eso. Lo tienes. Y ahora vamos a agregar ese movimiento de nuestros brazos mientras mantenemos el movimiento con nuestras piernas. Lo tienes. Atrás. Atrás. Música Música Perfecto. Vamos ahora a agregarle un doble paso a nuestro movimiento y a subir la rodilla. Y a subir la rodilla al final. Rodilla. Rodilla. Eso. Música 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 Eso. Y al final. Ahora vamos a agregar ese movimiento de los brazos. Trabaja esa coordinación. Mueve todo tu cuerpo. Música Con energía. Ahora vamos a mandar esos puños hacia adelante mientras mandamos las piernas hacia atrás. Si quieres incrementar la dificultad puedes agacharte un poco. Recuerda que aquí tu única competencia eres tú mismo. Vamos. Música Música Eso, eso. Y ahora vamos a mandar esa patada hacia adelante exagerándola y agachándonos al final de cada movimiento. Manda esa patada fuerte. Mándala arriba, 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 arriba. Música Música No te detienes y ahora le vas a agregar esos puños hacia adelante. Fuerte, muévete. Música Excelente. No te detienes y vamos a mantener esa marcha. Esa marcha al ritmo de la música. Vamos. Mantén en movimiento todo tu cuerpo. Música Música Allí donde estás con esa marcha vamos a mover nuestros brazos. Vamos a incrementar esa coordinación. de nuestros movimientos. Vamos. Música Eso y vamos a incrementar un poco la dificultad. Vamos a agregarle ese movimiento hacia arriba. Vamos. Vamos paso, paso y mantén la marcha. Tú puedes. Música Música Lo tienes, lo tienes. Y ahora le agregas el movimiento hacia abajo. Le agregamos los tres movimientos. Mantén la coordinación. Mantén la coordinación. Mantén el ritmo. Tú puedes lograrlo. Música Espectacular. Y nos acercamos al final de nuestra primera ronda. Mueve esas piernas. Pega ese rodillazo fuerte. Música Eso, eso. Y prepárate para hacer el mismo movimiento. Pero esta vez al otro lado. Fuerte. Mueve esos brazos. Mueve esas piernas. Vamos. Música Y ahora lo vamos a hacer con ambas piernas juntos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Vamos. Lo tienes. Música No te rindes, no te rindes. Y esta vez vamos a mandar bien esa pierna hacia adelante y hacia atrás. Vamos. Lo tienes, lo tienes. No te rindes. Música Eso, eso. Y ahora vamos a hacer el mismo movimiento esta vez con la otra pierna. Recuerda que en cualquier momento puedes volver a la mano. marcha normal. La única condición es que no te detengas. Que no pares de mover tu cuerpo. Vamos. Música Lo tienes. Ahora te vas a agachar un poco allí donde te exijas y vas a mandar esa pierna a un lado, a un lado, a un lado. Si lo deseas le puedes agregar un movimiento a tu tronco superior llevando tu codo hacia tu rodilla. Música Eso, eso. Y vamos a cambiar de lado. Recuerda exigirte allí agachar la pierna hasta donde tú te sientas que puedes bajar. Vamos. Manda esa pierna bien al lado. Vamos. Lo tienes. Música Eso, eso. Y vamos por nuestro último ejercicio antes de tener un descanso en esta rutina. Vamos. Manténlo allí. Agáchate hasta donde tú te exijas. Que tus rodillas no te duelan. Que todo tu cuerpo se sienta bien. Y manda tus piernas de un lado al otro. Vamos. Música Tres, dos, uno. Y perfecto. Hemos terminado nuestra primera ronda. Aquí te puedes tomar una pausa más larga. Déjame saber en un comentario cómo te sientes hasta el momento y si estás listo para arrancar esta segunda ronda con nosotros. Recuerda que la competencia, lo que debemos superar es aquello que hicimos en la primera ronda. Nuestra única competencia siempre debemos ser nosotros mismos. Eres un ser humano único, bello, especial y vamos a salir cada día mejor. Música Ya conocemos todos los ejercicios, así que no hay excusas. Recuerda, dalo todo y disfrútalo. Vamos con ese primer ejercicio. Recuerda esa marcha. Elevando un poco los pies sobre el suelo y moviendo nuestro tronco superior. Vamos. Música Espectacular. Vamos con ese segundo ejercicio manteniendo el ritmo y el movimiento, pero exagerando. Esta vez es el levantamiento de piernas y ese movimiento de nuestros brazos. Música Música Hemos iniciado con toda la actitud. Vamos ahora a movernos de lado a lado. Muévete todo tu cuerpo. Trabaja esa coordinación y tú ya sabes lo que se viene. Vamos. Música Música No te detengas. Al mismo ritmo que llevas vas a empezar a subir esa rodilla fuerte. Trabaja todo tu cuerpo. Música Música Lo tienes y allí donde estás mandas esa pierna bien hacia adelante. Vamos. Música Mientras rotamos nuestro tronco superior. Música Música Tienes lo tienes. Vamos a exagerar ese movimiento. Mandando nuestros puños de un lado al otro. Fuerte. Mándase puño. Música Música Exagéralo. Exagéralo. Mándase puño bien. Fuerte. Fuerte. Dale. Música Música Vamos. Vamos a mandar ese puño bien hacia arriba. Vamos. Lo tienes. Música Música Vamos. 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 No te rindes. Y ahora vamos a mandar ambos puños fuerte. Exagera el movimiento. Recuerda que te tienes que superar con lo que hiciste la ronda pasada. Vamos. Música Eso, eso. Y ahora vamos con ese jumping jack moviendo bien nuestros brazos. Exagerando ese movimiento de nuestros brazos. Y te puedes agachar en el medio para incrementar un poco la dificultad. Vamos. Música Espectacular. Qué bendición poder escuchar música y poder mover nuestro cuerpo. Vamos ahora con ese movimiento de piernas. Recuerda a un lado, al otro, a un lado. Al otro lo tienes. Vamos. Música Música Eso, eso. Y ahora le vamos a agregar esas manos allí elevadas para mantener allí la tensión sobre todo tu cuerpo. Música Música Ahora le agregas ese movimiento de brazos. Explosivo. Mueve todo tu cuerpo. Vamos. Música Eso, eso. Estamos muy cerca de terminar esta rutina en victoria. Recuerda un doble paso y agregas allí. Y así la rodilla. 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 Vamos. Música Música No te detienes. Y ahí, con ese movimiento que tienes, vas a darle esa flexión de coros. Vamos. Música Eso, eso. Ahora vamos a mandar esos puños hacia adelante y esas piernas hacia atrás. Lo tienes. Tienes 28 segundos. Vamos. Música Música Eso, eso. Y ahora vamos a mandar esa patada fuertemente, pero exagera mucho más el movimiento. Y al final, agáchate un poco. Agáchate hasta donde tú puedas. Vamos. Música Música Vamos ahora agregarle esos puños, ese movimiento con nuestros brazos. Vamos. Música Vamos con esa marcha. Vamos a caminar a nuestro ritmo y ya estamos entrando a la ronda final de esta rutina. Música 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 Te queda que perder grasa, que estar en forma, que estar sano, no tiene que significar sacrificios, dolor o tortura, sino que esto es toda una bendición y un privilegio poder estar vivos, poder tener otro día sobre la tierra. Música lo tienes y ahora vamos a agregar ese movimiento hacia arriba arriba y al lado arriba y al lado vamos y vamos a poner a prueba esa coordinación agregándole ese movimiento hacia abajo recuerda abajo al lado arriba al lado abajo vamos 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 no te detienes vamos con esos rodillazos fuerte mueve todo tu cuerpo arriba y abajo vamos vamos lo tienes no te lindes no te lindes vamos a hacer el mismo movimiento esta vez con la otra pierna fuerte exagera el movimiento tanto y ahora con ambas piernas juntas arriba y abajo arriba y abajo vamos ahora a mandar esa pierna hacia atrás y hacia adelante y a mantener la intensidad durante todo el tiempo que nos queda vamos cambiamos de pierna fuerte mantén allí la intensidad la tensión vamos eso eso y ahora vamos a trabajar recuerda agáchate hasta donde tú te exijas y de un lado al otro lo tienes no te lindas ya estamos terminando en victoria espectacular mantente ahí agachado y esta vez vas a mandar la pierna hacia el otro lado estamos terminando no pares no pares y vamos a rematar con toda la actitud recuerda mantente allí agachado lo más que puedas y vas a mandar una pierna de un lado al otro vamos, vamos, ya estamos en la mitad y vamos a dar un poco más vamos a agacharnos más vamos a exigirnos más solo nos quedan 10 segundos dale, baja un poco más tú puedes dar un poco más 6, 5, lo tienes 4, terminamos 3, 2, 1 y gracias a Dios hemos terminado esta rutina te quiero agradecer te quiero aplaudir gracias por darnos el privilegio de entrenar juntos esperamos te haya gustado recuerda que el ejercicio es salud es bienestar es energía y espero que la compartas con familiares y amigos para que todos se animen a entrenar juntos recuerda que en la descripción del vídeo encuentras mi reto de 8 semanas completamente gratis y allí también encontrarás mi libro sobre nutrición y mi libro sobre entrenamiento en casa por supuesto si me deseas apoyar en mi misión de mandar un mensaje de salud y bienestar el que le des like a este vídeo el que te suscribas el que actives las notificaciones todo esto permite que pueda llegar a más personas y significa mucho para mí recuerda que en Instagram también vas a encontrar más contenido sobre nutrición sobre estilo de vida y que estoy aquí para servirte si quieres alguna rutina en especial déjamelo saber en los comentarios si quieres que haga un vídeo un tutorial sobre algún tema específico puedes dejarme también un comentario allí déjame saber cómo te fue con esta rutina te mando un fuerte abrazo y Dios te bendiga nos vemos en la próxima